Muy buenas a todos gente, aquí JaninePegasos en un nuevo gameplay y hoy estamos en otro vídeo de mods con personajes ¿Qué quiero saber cómo bajar sin necesidad de darle doble clic? Esto lo tiene que poner aquí, en las opciones, es para saber en batalla, pues saber bajar, saltar, descender, supuestamente descender es con esto, pero bueno Vamos a hacer otros enfrentamientos Y esta vez vamos a enfrentar A... ¿Dónde lo tengo? Al maestro Roshi Contra... Esto es cuestión de encontrar al personaje Vamos a ver Ren Este me da gracia Vamos a enfrentarlo a Ren O no, o al revés, yo me cojo a Ren y... ¿Qué quiero ver? Tiene Super Saiyan ¡Dios! Vamos a ver a este personaje ¿Esta qué tiene? ¿A vida o muerte? Roshi Y nos vamos a enfrentar... En West City Esturbios Vamos allá ¡Dios! 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 A mí no me vas a encontrar, amigo ¡Super Kamehameha! ¡Madre mía del amor hermosito! ¡Ahí lo llevas el Super Kamehameha Maestro Roshi! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Que necesito cargar aquí! ¡Para! ¡Para! ¡No! ¡No me lo cortes! ¡Maldito Roshi! Si es que necesito mucho Ki para... ¡Vamos! ¡Ay, Roshi! Pero quiero moverme, amigo ¡Muchas gracias! ¡A ver! Roshi es medio retrasado y no se ha enterado ni en su casa Y gano yo Pero es que no he podido tirar esa habilidad Pues no, no he ganado Y no sé por qué Quiero volver a enfrentarme a Roshi con este personaje Porque... No me ha gustado que no me haya dejado utilizar esa habilidad Y si es el Super Kamehameha A ver, déjame cargar ¡Dale! ¡Sepada! ¡Uy, Roshi! ¡Uy! ¡Vale! ¡Venga! ¡Ya empezamos! ¡Pero cuantos! ¡Qué combo de golpes me he pegado! ¡Ahí va! ¡Venga! ¡Su padre! ¡No me fastidies, Rossi! Es que no se lo estoy podiendo tirar Mira, al final pongo un Cyberman que no me hace cosquillas Mira, ¿esto tampoco? Entonces ya no sé Me está dando una paliza increíble Pero Rossi Es que no me está dejando ni hacer absolutamente nada Es que... ¡Tu suerte ha llegado a un límite, amigo! Bueno Es que no me ha dejado hacer nada Vamos a ver si esta vez lo logro A ver, Rossi O te relajas O te parto la cara Cargamos al máximo Pero venga No vengas a tocar las narices, Rossi Es que hasta me levanta del... Maldito ¡Uy! Acaba de tirar... El Mafuba Venga ya No Como le gusta molestarme Es que encima Con otros personajes Los normales No hacen eso Venga Sigue dándome Si total Bueno Venga Venga Hasta luego Encantado de conocerte, Rossi Pero ya vas a mi lista negra No Justo cuando la iba a lanzar Va y me golpea Pero que suerte es esta No Venga Sigue golpeándome Maldito Muten Rossi Como lo odio He perdido otra vez Pero venga Maldita rata Uno es una rata Y el otro Ratea Y empieza A spamear Todo el rato Golpes Pues normal Es que está esperando esos momentos El maldito Lista de combos No De combos No Opciones Controles Quiero ver Cómo agarrarlo Si me pongo En guardia Más ráfaga de aquí Guardia EIQ Creo que es el agarre Hala Es que no me lo creo No me lo creo Que siempre vaya atrás mía Como una maldita rata Mafuba Mafuba Es que es lentísima Es que es lentísima Esa 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 habilidad Déjame tranquilo No me lo creo No me lo creo Voy a cargar energía Dios Vamos Rata Hala Y hala No me vuelves a ganar Por vida Jum He perdido Tenía más vida Me da lo mismo He ganado por la vida Se gana No me ha quitado vida Y vamos a ver Los otros dos personajes Que voy a utilizar Después le voy a dar Una paliza con el segundo Que escoja Vamos a cogernos Quien tengo aquí Magnamon Este quien es Justimon Chigo Kurosaki Heat Oscuro Vamos a coger Un Zamasu Fusionado Corrupto Contra Tengo una gran idea A ver Donde hay por aquí El Aniel X Sería gracioso Enfrentarlo Tenemos aquí Ardos Baby Hanemba Bargeta Que tiene Super Tiene buenas habilidades Contra Vamos a enfrentarlo Contra Posiblemente Vido Contra Bulma Vamos otra vez A irnos Atalaya De Kami La Atalaya De Kami Me gusta bastante Gigantesco Mi personaje Es De Kami Swing Es De Kami Sub eh Gracias de Kami Un Desde Kami ¡Dios! ¿Pero cómo me está metiendo una paliza Bulma? Hoy es el día de las palizas Vale, y me corta Es que como me cortan las ultimates Ya me cabreo Y encima si me empiezan a dar golpes Pues peor Creo que es la única opción que tengo Que no la veo ¡Ole! Zamasu está muy bien, eh La verdad GG Así que nos vamos a vengar con Zamasu Tengo un gran amigo Amigo entre comillas Porque lo odio a muerte ¿Dónde estás mi pequeño Zamasu? Que de pequeño no tiene nada El Zamasu A ver si veo a Zamasu No, este no es ¡Es este! Zamasu fusionado corrupto Contra un gran amigo Así me vengo ¿Y dónde nos vamos a enfrentar? En... El espacio ¿Y dónde nos vamos a enfrentar? ¡Ja! Te lo he cortado amigo Vale, puede golpear Vale, es que con... Contra Bulma No me... No me dieron la opción Ven para acá amigo A morir Fuera Me he vengado Es una maldita máquina ¿Cuánto tiempo llevamos a todo esto? Vale Habrá algún cortecillo De alguna cosilla Y... Nada Vamos a echar Una última Con aleatorios Aleatorios es... Este Caulifla No, no, no Caulifla es para otro vídeo Ichigo Kurosaki Perfecto Contra Ya Pirina Pues vamos a... Hacer este enfrentamiento No, montaña es noche No, que... En ciertos momentos Se me lagueó O se me... Se fue... O sea Se veía todo oscuro Pero yo podía atacar Y demás Y se veía mi vida Y la del enemigo Vamos a cargar al máximo Lo tengo Lo tengo Me... Dios Dios ¿Dios? A ver ¿Me sueltas ya? Ven para acá, amigo Que te tengo un pequeño regalito Esto es como golpear a puños Pero con la espada ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Dios! Ese ataque me ha dolido ¡Toma! ¡Dios! Menudo patado Hemos ganado No las tenía todas conmigo De que iba a ganar Pero bueno Hasta aquí este vídeo Espero que les haya gustado Si así no dudéis En dejar vuestro like Un comentario Un favorito Y nada Nos vemos En un próximo vídeo, gente Un saludo Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!